Era la historia de un granjero Casado con una dama El hombre tenía un hijo más hermoso que la pata Mientras su padre se iba La dama ya lo mataba Con un cuchillo muy grande Que le traba Pasaba el mar Malamuey Malamuey No lo tuviste querer Malamuey Malamuey No lo tuviste querer Los restos de aquel niño En el jardín enterraba Era tanta la penita Cantada Tierra lloraba Cuando su padre volvía La dama ya lo esperaba Siéntate marido y come Que el niño Que el niño Con la gade anda Malamuey 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 No lo tuviste querer Malamuey 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 No lo tuviste querer Malamuey No lo tuviste querer Malamuey 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 No lo tuviste querer Malamuey 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 Malamuey